¿Quién puso verdadero? No puso verdadero. ¿Melina, pusiste verdadero? Sí. ¿Alguien puso? Bueno, dale. Te esperamos. ¿Puedes repetir cuál leyó que están...? La primera. La primera. Están todas entreveradas, profe. Yo tengo uno de los derechos humanos en la primera. El orden es aleatorio, profe, cuando usted lo sube. Sube las preguntas y se distribuyen a los distintos usuarios. No tenemos la misma en uno. Bueno, está. Entonces empiezo yo a leer una y ustedes la buscan, ¿sí? Ahí va. La didáctica es una teoría que está muy comprometida con las prácticas educativas. Ahí hay una trampa. Sí. Porque en realidad la didáctica... El curso es falsa. ¿Por qué pusiste faltas, Matías? ¿Y por qué no? No está asociada... No es una teoría. Generalmente a... No es una teoría. La práctica tampoco. Es una disciplina. Yo también puse falso. Es una disciplina. Y aparte eso de comprometido, el compromiso es banal. Y la didáctica es una ciencia, es una disciplina. Ah, acá puso disciplina. Y después hay otra que dice... La didáctica es una disciplina teórica, es una disciplina y es teórica, está en el ámbito teórico, después pasa a un ámbito teórico práctico. Pero es una disciplina, pero es una disciplina teórica que se ocupa de estudiar las acciones pedagógicas, estudia las prácticas de la enseñanza y su misión es describirlas, explicarlas y fundamentarlas. En esa puso el verdadero. En esa puso el verdadero también. Esa es verdadera. ¿Entendieron la trampa? Sí. Entonces se corrigió mal. Camila se ríe. ¿Qué te pasó? La de la disciplina sí es verdadera. Bueno. La de la didáctica es una teoría es falsa. La didáctica es una disciplina es verdadera. Eso hay que aprender a leer. A mí me la corrigió bien, porque me hicieron que estaba mal corregido, pero a mí me la corrigió bien eso. Bueno. A mí también. La transposición didáctica es el mecanismo en el cual la maestra o la profesora adquieren el conocimiento y lo repite para presentarlo a sus alumnos. Falta, profe. ¿Por qué es falso? Porque la maestra no va a repetir algo que aprendió. Es un proceso que lo tiene que ir construyendo. No es fin de conocimiento, profe. Es un proceso que se modifica para adoptarlo. Y nosotros presentamos. ¿Qué es conocimiento para presentárselo a sus alumnos? Eso de presentarlo y eso de repetirlo está mal. Como construyendo el conocimiento para después enseñarlo. Pero es como eso de transmitir conocimientos, no es una transmisión de conocimientos. No es una transmisión. No es una transmisión de conocimiento para que el otro lo vaya descubriendo. Si desde la didáctica nos preguntamos, ¿vieron? En la didáctica siempre nos preguntamos, ¿sí? Siempre hay preguntas que nos preguntamos. ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué es lo que voy a enseñar? Es la base del contenido que se va a enseñar. ¿Qué enseñamos nosotros? ¿Ideas o contenidos? Contenidos. Contenidos. No entendí esa pregunta. Es verdadero. Es verdadero. Es verdadero. Es verdadero. Esa pregunta está redactada como si yo me hablara a mí misma. Sí. Como que yo me pregunto y me respondo a la vez. Yo no le entendí esa pregunta. Yo tampoco. Sí, desde la didáctica nos preguntamos. En la didáctica siempre nos preguntamos. ¿Qué voy a enseñar? ¿Para qué voy a enseñar? ¿Cómo voy a enseñar? El cómo y todo eso tiene que ver con el contenido, con la forma que voy a hacer la aproximación del contenido, qué voy a evaluar, cómo voy a usar los materiales. La didáctica es eso, es un cuestionamiento de cómo voy a orientar la enseñanza. En base a un contenido vos planificás cómo lo vas a hacer, qué vas a enseñar, a qué apuntás, qué objetivo tenés. ¿Cuál es la metodología de trabajo? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cómo voy a evaluar? Siempre en base a un tema, a un propósito. A un contenido que lo desarrollamos en un tema, en una unidad, en un proyecto, en una propuesta, en un tópico. Eso se entiende que es un contenido lo que vamos a enseñar, lo que está como raro que tú, por eso no lo entendimos. No de la familia. ¿Entienden? Somos garantes del niño, no de la familia. Bueno. Seguimos. La singularidad, el centro es el niño. Y cuando planificamos, cuando trabajamos, cuando cuidamos, cuando acobijamos, siempre está en clave de derechos para la primera infancia, no con la familia de la primera infancia. Para que se cumplan los derechos humanos, debemos atender a políticas sociales, intersectoriales, que aborden todos los derechos de manera integral e integrada. ¿Es verdadero? ¿Verdadero o falso? No puse verdadero. Es verdadero. Es verdadero. Es verdadero. Porque ahí habla que deben atender a las políticas sociales. Y es lo que hacemos nosotros, atender a las políticas sociales, a las políticas públicas. Intersectorialmente. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de trabajar intersectorialmente? El Día de Salud y Educación, que era el CSEPI, que pregunté, que abordan todos los derechos de manera integral e integradora. Integral porque el sujeto es un sujeto biopsicosocial, es un todo. Integradora porque integramos a toda la comunidad. Ahí sí, integramos a las familias, a los actores de las diferentes disciplinas, de la salud, de la alimentación, lo que siempre digo. La infancia es un periodo de la vida que tiene valor en sí mismo. Y es crítica en la vida de las personas por las huellas que dejan y se proyectan a lo largo de toda la vida. Yo puse verdadero. Claro, es verdadero. Acá estamos hablando de lo que hablamos siempre, de a lo largo, las competencias esas a lo largo de toda la vida. Y es un periodo crítico porque entre el nacimiento y los seis años, acuérdense de lo que decía la neurociencia, es el periodo de desarrollo y maduración más rápido que tiene el ser humano. Y donde se hacen más conexiones nerviosas. Y donde hay las conexiones neurales se conjugan al instante. Después de los seis años, todo se enlentece más. Y ni les digo cuando llegamos a la edad adulta. Por eso es crucial. Porque si bien cada periodo es importante, este es tan acelerado. Agarren al bebé y en tres meses se transformó y tiene otra expresión. Al año camina. A los tres años se comunica con los otros. El crecimiento, el desarrollo, los cambios. No solo de crecimiento, de desarrollo, de maduración, de emociones. La adquisición de caminar, de hablar, de conocer su propio cuerpo. El conocimiento de sí mismo. El conocer su cuerpo interactuando con un objeto. Y luego él con el objeto y con los otros. Y por último dice, la infancia es una etapa con necesidades propias para el desarrollo de supervivencia. Que requieren especial protección y cuidados. Es una consigna. Dice, ¿cuáles son algunos de esos cuidados y protecciones que tenemos la obligación de garantizar? Nosotros como educadores. ¿Sí? En la primera infancia. Yo puse generar un ambiente seguro. Generar un ambiente seguro para el niño y la niña. Cuidarlo en cuanto al bienestar en todas sus dimensiones. Salud, higiene, protección. Respetar los derechos del niño y niña. Brindarle cariño, la protección, el cuidado. Tiene que ver lo que le dimos hoy temprano. Es eso. Yo dije solo tres, ¿verdad? A ver. Son algunos de esos cuidados. Algunos de esos cuidados. Y protección. El cuidado en que esté bien alimentado. En saciar el llanto. En darle cobijo, apego. Si lo necesita. En cuidarlo frente a los peligros que pueda tener el medio donde se encuentre. Que la cuna esté sana. Que las sábanas estén limpias. Que tenga los tiempos de estimulación. De observación. De observación. De quietud. De escuchar música. O de interactuar con los elementos sensoriales que tengamos o que hayamos elegido. Los límites también. Yo puse como que había que promover los hábitos saludables también. Sí, pero eso es tan amplio. Cuando me ponen algo tan amplio, tan amplio, queda la sensación de que no dicen nada. Prefiero que sean, cuando se les pide, mencione por lo menos tres de esos cuidados. Mencionar esos tres. Los tres que sepas. Ah, pero ahí en ese caso, en la pregunta, en la letra no decía, te he mencionado. ¿Cuáles son algunos de esos cuidados? No te estoy diciendo cuáles son todos, ni genéricamente. Te estoy pidiendo cuáles son algunos de esos cuidados. Si yo te digo, decime cuáles son algunas de las caravanas que tenés. Me vas a decir, son las rojas, las amarillas y las verdes. Porque son las que uso más. ¿Entendés? Cuando te piden... Sí, sí. Ahí te están diciendo algunos. Ya cuando decimos algunos, es un indicio de cantidad. ¿Por qué la infancia es una etapa con necesidades propias para el desarrollo y la supervivencia del niño? Porque es donde... Es la fase donde está el desarrollo neuronal. O sea, la parte más importante. O sea, donde hay más desarrollo neuronal y entre otras cosas, ¿no? El desarrollo neuronal no es lo más importante. Es la etapa más importante de la vida. Es que no lo estamos hablando recién. Es cuando el ser es más frágil tanto emocionalmente como personalmente. El ser humano es el ser vivo más frágil cuando nace. Porque depende de la ayuda de los otros. No tiene supervivencia por sí mismo. Entonces necesita del otro. Y necesita sobre todo el afecto del otro. Y sentir el apego. Y de ahí es que aparecen los cuidados, aparece la protección. Y de ahí aparecen los derechos como persona. ¿Por qué? Porque es persona. Y persona con derechos. Y por ahí, por es, por ahí, aparece eso de por qué de la supervivencia. Es un poco reiterativa la anterior. Pero vieron que la definición amplia de primera infancia, en clave de derechos humanos, la convención que tiene cuatro puntos importantísimos, que es como lo primero que tenemos que cuidar de la primera infancia. Ahí, cualquier de los libros que pusimos, y me remito a Elena Cobo o a... Ah, Susana Marín también está, que habla cosas lindas, pero no les quiero poner más. Lean algo de lo que ya tienen ahí, o de Laura Pitluck. Susana Marín, que es una coordinadora de CAIF, tiene un libro, pero hay que leer más. Pero yo creo que si ustedes se manejan con el material que tienen, y hacen una lluvia de ideas y una lluvia de palabras, que tenga que relacionarse con la primera infancia y con el marco curricular, ya tienen fundamentos para poder hablar. Y se terminó. Bien, profe, gracias. Pero más o menos ya... Otra vez. Va a estar en esta línea. Capaz que hay un poco alguna... Va a estar este estilo, digamos. Sí, este estilo. Está bien. ¿Cuántas preguntas? ¿Nueve o más? Ah, no tengo ni idea. Todavía no las pensé. Ah, tal. Pero... Perdón. ¿Sí? Yo sigo sin... Yo sé que capaz que no es importante, pero sigo sin entender en sí qué preguntaba cuando decía... Cuando me refiero a la didáctica... No me acuerdo, a mí me aparecía primera, algunas me aparecen. Pero eran distintas ya. Sí, desde la didáctica nos preguntamos. No, qué voy a enseñar. Es la base del contenido que te voy a enseñar. Lo que te estoy preguntando ahí, si pensando en la didáctica como una disciplina que atiende al enseñar, a la forma, qué forma hay de enseñar. Si yo te pregunto, ¿qué voy a enseñar? ¿Era así? Dice, la pregunta dice... Si desde la didáctica nos preguntamos, ¿qué voy a enseñar? Es la base del contenido que se va a enseñar, ¿verdad o falsa? Si la base, la base de qué voy a enseñar es un contenido. Es un contenido. Vos siempre enseñás contenidos. No vas a enseñar un tema. El tema es la herramienta que vas a utilizar para llegar al contenido. El número, la oralidad, la narración. Siempre trabajamos con contenidos. Que después los podemos desarrollar a través de competencias. Pero siempre trabajamos contenidos. Contenidos que dependen de una área del conocimiento. O lengua, o matemática, o física, o química, o geografía, o ciencias sociales. Y después va a venir ese contenido. Después tiene una especificidad que es la didáctica específica. Que es la didáctica que se utiliza solo para contenidos de matemáticas. Después con solo contenidos de lengua. Y cada una de estas disciplinas, de las didácticas específicas que la van a estudiar más adelante. Tiene estrategias propias. Que dependen. Por ejemplo, en las ciencias sociales se basa siempre en la observación. En la investigación. Eso lo van a decir más adelante. Nosotros siempre enseñamos contenidos. Que no me digan, por favor, que enseñemos el tema los niños en la plaza. No enseñamos temas. Enseñamos contenidos. Para el parcial mismo, digamos. Puede ser que tenga la opción de tener dos intentos. Porque a veces, por ejemplo, mi computadora se cuelga y la tengo que apagar y volver a aprender. Y capaz que se me sale y no quedarme sin poder hacerlo. Mirá, sí, sí, pueden, sí. No, pero eso lo publico con un tiempo de inicio y otro, pongo dos horas de... En dos horas les va a dar. Nosotros tenemos clases de 45 minutos. Sí, eso lo entiendo. Pero claro, usted cuando pone iniciar... No me acuerdo cómo es. Iniciar cuestionario, tocás. Y si se te llega a salir algo, si tienes un intento solo y lo... No aparece de nuevo el botón, digamos. Eso creo que lo configura usted. Lo miro con más de un intento. A ustedes les aparece así, como intentos. Claro, intentos. Este tiene unos intentos, algo de eso. Está, pongo tres intentos. Ponga dos horas, sí, gracias. Sí, no, es para eso. El intento... A ver, esto fue un ensayo para eso, para ver... Ah, lo programo con tres intentos. Profe. Gracias. Una pregunta porque cuando yo volví no llegué a escuchar y a mí me apareció como falsa y no sé por qué. Esa que dice, para que los derechos humanos en la primera infancia se cumplan, es fundamental hacer que las familias participen en los centros educativos y sociales. Es falsa, mi idea. ¿Por qué? Es falsa. Claro, no porque los padres participen en un centro educativo, quiere decir que los derechos de los niños estén presentes o sean... Es eso. Validado. Es eso. Acuérdense que ustedes son garantes. Es que no puedan participar. Esa es la pregunta que veo. Es mucho más amplia en cuanto a derechos humanos. Exacto. Abarca muchas cosas. Abarca muchas cosas. Antes de los derechos humanos. Somos garantes significa que tenemos la obligación de proteger a esa persona y las familias no inciden en eso. En el ámbito educativo. Somos nosotros cuando el niño traspasa la puerta y tú le das la mano, a partir de ese momento tú sos garante de que ese niño esté cuidado, esté alimentado, que atender el llanto, atender el límite, el capricho, que si se ahoga inmediatamente pueda venir un médico a verlo. Eso es ser garante de los derechos. Después cuando se termina y tú de la puerta y le entregás en mano al padre, a partir de ahí, de ese momento, ya tú te liberaste. Es el adulto referente. Ok. Pero eso fue una trampa para ver si entendían lo que era el cumplimiento del ser garante de los derechos humanos. Porque tú es un trabajo, atendemos a las políticas sociales. Y sí, las políticas sociales son las que dan viabilidad a los derechos humanos. Cuando trabajamos una educación de calidad, somos garantes de esos derechos. Porque la educación es un derecho. Ok. Bueno. Buen fin de semana. Que pare de llover. Igual, profesor. Gracias. Descansen, descansen. Gracias. 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 No, 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 no. No entras en... ¡Dale! ¡Dale! ¿Dónde está todo el día que viene a entrar ahora? ¡Estás peteteado!